Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Les saluda el licenciado Joe Mercado. Ustedes saben que yo no interrumpo a menos que haya algo importante que decir. Y ciertamente hay algo sumamente importante que decir con respecto a todas estas inundaciones que vienen pasando en Puerto Rico desde ayer sábado en la mañana. Yo quiero decir, quiero decir que más allá de las inundaciones que son sumamente lamentables y de que el Servicio Nacional de Meteorología ha dicho que esto es una situación donde básicamente es un evento inusual. Yo quiero decir que no estamos en un huracán, que esto no fue un huracán, que esto no fue una tormenta y que aquí hay un montón de municipios responsables. A mi modo de ver, y esta es mi opinión como jurista y como abogado, hay un montón de municipios responsables por no haber hecho lo que tienen que hacer. Es imposible, imposible que un evento de lluvias cause todos los estragos que se causan cada vez que caen cuatro gotas en este país. Es una falta de respeto. Yo quiero saber qué se está haciendo con el dinero de este pueblo y por qué los alcaldes no hacen su trabajo y esperan a que la madre naturaleza, que ataque en cualquier momento, haga cosas como las que hizo el sábado y hoy domingo. Vamos a ver aquí un poquito de lo que dijo Ada Monzón hace algunos momentos. Eso que están viendo ahí es un mapa de hace unas cinco horas que me pareció el más estremecedor. Dice, estimado de lluvia hasta las ocho de la mañana de parte del U.S. National Weather Service de San Juan, Puerto Rico, fueron de 10 a 13 pulgadas en 24 horas entre San Juan hasta Vega Baja, siendo Guaynabo y Tualta los de mayor acumulación. Y las inundaciones en Cataño son horribles. Estas zonas están extremadamente saturadas y lluvias adicionales pueden y están haciendo estragos allí y causando inundaciones. Este es el mapa preliminar de rainfall, es decir, de lluvias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. ¿Qué es lo que pasa aquí, mi gente? Lo que pasa aquí es que vivimos en un país donde los alcaldes, en la gran mayoría, no hacen su trabajo en todo el año. No lo hacen. Se dedican a qué sé yo qué cosa. Yo no sé a lo que se dedican. Pero ciertamente no están limpiando las alcantarillas, no están limpiando las tuberías. Entonces caen cuatro lluvias aquí y se inundó todo por falta de mantenimiento. En el año 2019, yo creo que fue 2020, hubo un grupo de residentes en Arecibo que de momento cayó una lluvia en Arecibo. Oye, y desmadró el pueblo completo y esa gente demandaron al municipio de Arecibo. La pregunta, ¿se puede demandar? Bueno, se puede demandar porque es que hay una negligencia en el cumplimiento del deber y por eso usted paga contribuciones. Usted paga el CRIM, paga contribuciones estatales, paga contribuciones municipales para que le den mantenimiento a las calles. No para que el cano en Cataño, Cataño está sufriendo para que el cano se lo echara en relojes, ¿entiendes? O en Guaynabo, para que Ángel Pérez se lo echara en unas bolsas de dinero que alegadamente es la alegación que tiene el FBI y los alegados videos que tiene el FBI. Por lo menos ya el cano dijo mea culpa. Y el cano y el alcalde Ángel Pérez son responsables de lo que pasa en Guaynabo y Cataño hoy. Y a ese precio se vende la casa. Es así. Para eso lo eligieron alcalde, para que se haga responsable. Y muchos otros alcaldes. Pues yo les voy a enseñar aquí fotos de lo que está pasando en Puerto Rico. Miren, hace unos minutos el Nuevo Día dice reportan acumulaciones de hasta 12 pulgadas de lluvia en las últimas 24 horas. Cierran tramos de la PR2 en Dorado por acumulación de agua. No hay necesidad. ¿Qué necesidad hay si le dan mantenimiento? Si se planifica bien, Puerto Rico tenía un reglamento que era el reglamento de planificación 4 para planificar urbanizaciones, carreteras, condominios. Los chanchullos ya los vemos. Ya los vemos en el condominio Sol y Playa que va a una vista ahora en febrero. Lo vemos cuando dan permisos para construir en contravención a derechos. No se ha hecho nada. Y aquí hay un montón de cosas que se permiten hacer en zonas inundables. Pero esto que estamos viendo no es que permitieron construir. Esto es que los arquitectos y los ingenieros o la compañía que hizo estas vías, mírelas ahí. No usaron la ingeniería o no siguieron los planos o la tubería del diámetro correcto. Y cuando viene el agua, no haya por dónde salir. Mírelos aquí. Barriada en Guanamato, en Caldaño. ¿Usted cree que hay necesidad de que la gente que ya es pobre se empobrezca más el día de hoy? Pero por supuesto que no. Esto es culpa del alcalde que no le da mantenimiento ahí, que no ha tenido un plan. Mire qué lamentable foto. La gente y las que van a ver son desgarradoras. La gente perdieron todo desde vehículos de motor, ropa, los carros. Mire, se ha negociado el manejo de emergencias y administración de besastres. Esto es horrible, culpa de los alcaldes, culpa del gobernador, culpa de la agencia de manejo de emergencias. Porque todos tienen que tener un plan coordinado. Porque ya saben, esto no es nuevo. Esto no es novel. Ay, se inundó Cataño. Ay, se inundó Guaynabo. Ellos lo saben, que cada vez que llueve se inunda y pasan los años y pasan los años y se tumban los chavos en relojes, se los dan allá a Oscar Santa María, creo que se llaman de Waste Management. Se los tumban y el pueblo que se fastidie. Pues mira lo que pasó aquí. Y no fue huracán, no estamos en huracán. Inundaciones en el estacionamiento de San Patricio Plaza en Guaynabo. ¿Por qué? Porque estos estacionamientos tienen que tener un drenaje y tienen que tomar esto en consideración los ingenieros y los arquitectos para eso que estudian. Para cuando caen estas pulgadas de lluvia. Igual que cuando se diseña un puente, se diseña con la carga máxima, con la tonelada máxima. Se diseña un puente desde el punto de vista de ingeniería civil, se diseña un puente, ¿verdad? Y usted piensa como ingeniero, la mayoría en un momento dado de un accidente, todos los que están son los camiones más pesados llenos de carga. ¿Cuánta carga hace un camión y cuántas toneladas? Vamos a elevarlo al lado. Este puente tiene que sostener esto. Igual pasa con la tubería. En caso de que la madre naturaleza diga, voy a rampletear agua por ahí para abajo. ¿Cuánta agua yo puedo descargar por esta tubería? Es sencillo. No hay que ir a la NASA, no hay que ser Elon Musk para esto. Pero no lo hacen. Mira qué feo. Hay un montón de carros y San Patricio va a tener, va a tener que responder por esto. Amén de los seguros de los vehículos de motor, claro está. Aviso de inundaciones hasta las 3.45 de hoy domingo. Guaynabo, Cataño, Bayamón, Toabaja, carreteras inundadas, quebradas crecidas. Hasta donde yo sé, no se había salido ninguna quebrada. Ninguna. Hasta donde yo sé. Y se ha salido una que otra. No fue en Guaynabo, no fue en San Patricio, no fue en el Expreso, que estaba inundado, que lo paralizaron. Es falta de diseño y falta de voluntad. Se tumban los chavos, no diseñan las carreteras bien. Entonces el pobre, que tiene poco, lo pierde todo, todo. Mire esto, mire esto. Mire una foto aérea. Adam Osor la publicó. Ahí está la de San Patricio en Guaynabo. Inundaciones. Aquí el municipio tiene que traer. Mire esto, mire esto. Estoy aquí especulando, pero mire, mire. Estoy especulando. Usted demanda a San Patricio porque se le fastidió el carro allí. Usted pide su seguro y lo que no le cubra el seguro, que lo más seguro no le cubre inundaciones porque es un seguro de accidente y de responsabilidad a personas y habrá que ver. Usted demanda a San Patricio y San Patricio trae como codemandado, trae como tercero demandado, perdón, al municipio de Guaynabo. O usted los demanda a los dos como codemandado, al municipio y a San Patricio. Pero es que hay un montón de responsables, no le quepa la menor duda. Ahí se perdieron Lexus, se perdieron Mercedes-Benz, se perdieron BMW y lo más importante. Se perdieron Tercel y Toyotitas de personas que fueron al mall a comprar sus ropitas o que estaban en el banco, que no tienen. Porque el que tiene el Mercedes-Benz y tiene el BMW, la cosa esa, pues lo más seguro tiene un seguro. Pero la gente pobre de este país que fueron allí al mall y lo perdieron todo. Mire a los carritos ahí, ¿entiendes? Y eso es mala planificación, mala construcción. ¡Ay! 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 ¡Es que llovió mucho! No, tú sabías que podía llover mucho. Tú tenías que prever para el peor escenario. No me digas que llovió mucho. Tú tenías que prever. Esto no fue un huracán, esto no fue Hortensia, esto no fue George, esto no fue Hugo, esto no fue María. Esto fueron unas horas de lluvia fuerte, claro, fuerte. Pero tú diseñas y construyes pensando en la lluvia fuerte, estamos en una isla tropical. Todo el mundo sabe que va a llover, que va a llover. Mírelo ahí, mire este pobre caballero, mire, mire esto, mire cómo él mira para abajo. Entre 200 a 300 personas lo perdieron todo en toda baja tras las fuertes inundaciones de las fuertes lluvias. ¿Usted cree que hay necesidad de esto? El municipio es responsable. Mire qué lamentable. Esa gente lo perdió todo. Yo no sé si usted ha visto una inundación, pero yo he estado, luego de la inundación, en casa de mi suegro, que en paz descanse, de don Epifanio, allá en Martel, en Arecibo. Y es horrible, Martel se inunda de cada vez. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo y con esto voy a cerrar. Me hicieron prometer que el video no iba a pasar de 10 minutos. Sorry, me pasé, me monté en tribuna, lo lamento. La producción me dijo, mira, no te pases de 10 minutos hoy es domingo. Lo voy a decir. Aquí los responsables tienen que aparecer. Y usted demande si usted quiere, ¿verdad? Yo no le digo a nadie que demande. A mí, de verdad, yo soy abogado. Y soy abogado latigante en este país no hace tantos años. Pero, ¿alguien tiene que pagar por esto? Esto es lamentable que suceda. Aquí nos fuimos investidos por un ciclón que llegó de momento. Y usted me dice, bueno, yo planifique para una isla tropical. No estamos en Texas, no estamos en Oklahoma, aquí nos hay ciclones. No, 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 no fue un ciclón, no fue un ciclón, olvídese de eso. Fue lo más natural que pasa en una isla tropical que llovió. No había necesidad de que el expreso se inundara, de que carretera se inundara, de que las barriadas se inundara. Los municipios tienen que dar mantenimiento. Para eso recogen recaudos. Para eso recogen contribuciones municipales. Para eso el gobierno estatal recoge contribuciones y le endonó, le entregó el expreso a unas compañías. No hay necesidad de esto. Esto es un país donde se roba el dinero. Pregúntele a Stephen Muldroff, que a cada rato le da porn. Sí, ese mismo que dice, vamos a darles porn. Pregúntele por qué se llevó Ángel Pérez, por qué se llevó Alcano, por qué hay un montón de gente presa en este país. Porque eran políticos que se llevaban el dinero. Que no le daban el mantenimiento a las calles de Puerto Rico. Mira esto. Increíble que eso pase en video nacional. Señores, alguien tiene que pagar por esto. Mañana en el matutino, arrancando la mañana de este subservidor, vamos a hablar sobre las consecuencias de esto. No le puedo decir que pasen buenas tardes. Ha sido dos días horribles de lluvia. Pero dentro de lo que cabe, que Dios los bendiga y los siga bendiciendo rica y abundantemente. Esta ha sido una edición especial de Arrancando la Mañana. Dios los bendiga. Gracias.